¿Qué pasa PowerGamer? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, un nuevo análisis. Ya estuvimos ayer con el análisis del código de marines espaciales y ya os lo avisé que hoy seguramente traeríamos los análisis de los suplementos. En primer lugar, quiero tocar el suplemento de los ultramarines. Ya vimos lo que es code básico, code marines espaciales, con algunas configuraciones, los nuevos y tal, y ahora vamos a analizar lo que es el suplemento. Bueno, explicar sobre los suplementos, me diréis, ¿qué son los suplementos? Para los que no lo sepáis, ahora mismo Worsos ha decidido que van a sacar un code básico de marines, que te van a tocar las reglas de cada capítulo, pero nos están, digamos, metiendo, digamos, añadiendo un suplemento en el que profundiza mucho más ese capítulo. Aquí tenemos los personajes especiales de ultramarines, con nombre, tenemos un montón de reliquias para ultramarines, reglas especiales adicionales para los ultramarines, una disciplina psíquica exclusiva de ultramarines. Está muy bien, la verdad es que le estamos dando mucha más profundidad a lo que viene a ser la facción de los ultramarines. Y todo lo que sea en directo, mejora a los marines en sí. Un poco follón el hecho de decir, yo quiero jugar ultramarines en un torneo y voy a tener que llevarle el ciclo que hay encima, pero bueno, hay que sacar lo positivo y lo negativo, pero bueno, hay que ser optimista en este y decir, bueno, cuanto más material, más posibilidades tenemos los jugadores marines. Y bueno, pues pasamos al análisis, al análisis del libro. Si vosotros no tenéis, si estáis haciendo los juegos y os gustan los ultramarines, por pie comprado de este libro no te valdría, en principio, para jugar. Aquí solamente es un suplemento de códex, necesitas el códex principal de marines espaciales que te traen todas las hojas de datos, todas las unidades y si quieres jugar ultramarines, puedes expandirlo con el suplemento, pero en principio, esto como un códex solo no vale, esto simplemente es un suplemento que nos trae los distintos personajes de los ultramarines, nos actualizan sus puntos, nos ponen el valor en puntos, las reglas que hayan podido cambiar y tal, y bueno, pues ya vamos explicándolo. Empezamos por las hojas de datos, la primera página que nos encontramos, que pone defensores de Macrach, y es que nos pone el valor en puntos, ahora mismo actualizado, de todas las figuras que te salen aquí. No son muchas unidades y nos ponen aquí todo el valor actualizado en puntos. Tenemos Capitán Sicario, 100 puntos, Capitán Cassius, 85 puntos, Capellán Cassius, 85 puntos, Chapter Acien, 55 puntos, no, 75 puntos, Chapter Champion, 55 puntos, Bibliotecario Ejercitiburio, 130, igual a Guardia Honor, que son dos miniaturas mínimo, que vale 20 puntos cada miniatura, Marneau Cargas, 200 puntos, Guilliman, 350, tenemos una bajada muy importante en Guilliman y ahora entendréis por qué. Sargento Cronus, 30 puntos, Sargento Delium, 65 puntos, Veteranos de las Guerras Tiránidas, que mola un montón porque es súper trasfondido de los marines, los Veteranos de las Guerras Tiránidas, nos lo han metido, 16 puntos cada veterano, y Guardia Honor Beatrice, que son mínimo dos a 30 puntos cada uno. Estos son los puntos, valor en puntos actualizado. Y bueno, empezamos con Robux Guilliman, que es el primero que nos sale, el Gran Primarca de los Ultramarines, una figura que hemos estado viendo prácticamente en todas las listas competitivas de marines hasta ahora, que va a dejar de verse, pues yo creo que a ese nivel sí, pero bueno, ahora explicamos por qué. En perfil, su perfil es igual, no ha cambiado nada, lo que viene a ser el perfil de la figura, HA2, movimiento 8, HA2, HP2, fuerza de resistencia 6, 9 heridas, 6 ataques, liderazgo 10, salvación del 2 más. ¿Qué nos ha cambiado? Pues en primer lugar, que no deja de ser importante. El bolter de disparo sigue siendo igual, fuego rápido 3, fuerza 6, FP1 daño 2. La espada del emperador es igual, fuerza, bueno, sí, es igual, fuerza más 2, FP-4 daño 3 plano, y los 6 es para herir, hacer un de 3 heridas mortales, y lo que nos ha cambiado es la mano de dominación, que es el puño de combate, la especie de puño de combate que lleva, que pasa a ser fuerza por 2, FP-3 daño 4, sube el daño de 3 a 4, que se nota bastante. Tiene la regla de los marines, de ángeles de la muerte, por lo que se beneficiaría de la disciplina de... bueno, la disciplina del bolter no se beneficia creo porque es motru, porque tiene la clave, la clave monstruo, entonces yo creo que la son infantería, motos y 3 no. Pero bueno, sí que se beneficia de la regla especial de que en la primera ronda de combate, cuando carga, tiene más un ataque y que en una figura como esta, ese ataque adicional se nota un montón. Su armadura, la regla armadura del destino, sigue siendo un invulnerable del 3+, y que cuando pierde su última liga, tiras un dado, con un 4+, vuelve al juego con un de 6 heridas restandes. Es lo mismo que tenía, eso no lo han cambiado para nada. Autor del códex es que si es tu señor de la guerra, ganas 3 puntos de mando automáticamente. Bueno, es decir que sigue siendo amor de la guerra. Maestro de batalla es que suma a suma la actividad de avance y carga realizada por unidades Imperium, a milas A-12. Por Imperium, no a marines, por cualquier miniatura Imperium, suma a uno a avance y carga, y repite la actividad para impactar de uno de los ataques en miniaturas Imperium, a milas A-12 o menos de esta miniatura. Y también las miniaturas Imperium pueden repetir chequeos de moral a 12 de Gilliman. Si quieres jugar a Gilliman con alguna facción que no sea un marines espaciales, da bonificaciones a todo Imperium en general. Y treceavo Primarca, es que la misma regla que tenía antes, puede repetir todas las tiradas de los ataques realizados por unidades ultramarines a milas A-6, o menos de esta miniatura. Pueden repetir todas las tiradas pre-impactar, ya no fallos. Antes te ponías a repetir fallos. Esto lo han mejorado mucho, igual que con la estrategia más diseñada del capítulo que vimos ayer en el análisis del CODEX marines. Lo han mejorado porque, como estuvimos explicando, los bonificadores antes hacía que, por ejemplo, si tenías un 1-1 para impactar, ibas a 3, y si acabas un 3, era un fallo pero no lo repetías porque se aplicaba después de los bonificadores. En este caso, no, en este caso se puede repetir cualquier tirada para impactar, no te especifica que sea fallida. Pero, aquí viene el gran cambio de esta figura. Puedes repetir los resultados de unos para herir, de las miniaturas amigas, no todo para herir, como estábamos repitiendo. A ver, era... No es que los marines hubiesen sido buenos, pero con Gilliman la burbuja de repetir todo para impactar y todo para herir, sobre todo repetirse todo para herir, eso era una regla que está claro que... la... O sea, los de Ben Worsos yo creo que han decidido que estaban... O sea, los marines de ejército muy extensos, con muchísimas posibilidades, y estar viendo siempre las mismas listas con marines en torno a la burbuja de un Gilliman, yo creo que han dicho, no, de hecho, vamos a hacer un personaje muy bueno, por 350 puntos, un personaje muy bueno. Un personaje que sigue siendo una bestia en combate, sigue dándonos todo, repetir todo para impactar, es como si habíamos juntado a un señor del capítulo y un teniente, en uno, y da ese aula, más todo lo que hacen. No está mal, pero yo creo que va a dejar de verse, se va a empezar a ver en partidas más... O sea, a nivel competitivo yo creo que Gilliman ya va a dejar de verse, porque ahora mismo tenemos muchas posibilidades que cumplen con las carencias que había antes. Entonces, pues en eso queda Gilliman, con ese gran cambio, posiblemente uno de los con mayores cambios, con mayor repercusión. Además, Neus Kargar, que como es la figura ya primarizada, que vimos que la habían actualizado, tenemos movimiento 6, HA y HP 2+, fuerza 4, resistencia 5, 8 heridas, 6 ataques, liderazgo de nuevo y salpación del 2, que realmente tiene una herida solo menos que Gilliman. O sea, es un tipo que aguanta un disparate. Tenemos los guanteretes de ultramar, que es dos puños de combate en disparos, fuego rápido 2, fuerza 4, FP-1, daño 2 a 24 pulgadas. Y en combate estamos hablando de puños de combate de todos los efectos. Fuerza por 2, FP-3, daño 1 de 3. Pero son 6 ataques, 7 en el primer turno con la regla de los marines, es un pegón bueno. Armadura de Heracruz, es que tiene una embulada de 4 más y reduce todo el daño que sufra por la mitad. En cuestión de daños múltiples, reduce el daño a la mitad de donde ando hacia arriba. Esto es una regla que lo hace. Súper duro, súper resistente, muy difícil matar a este hombre. Maestro táctico, es que si tu ejército veterano recibe 2 puntos de mando, si Gilliman es tu señor de la guerra, es como Gilliman, solo que en vez de 3 puntos de mando, son 2 puntos de mando. Y si veis los capítulos que puedo repetir todas las tiradas para impactar el ataque realizado por miniaturas, ultramarines y amigas, a 6 UMS o menos. Me parece buenísimo. Ahora mismo son 200 puntos, lo que vale Galgar. Es un poco careta a lo mejor en comparado con otros personajes, pero es muy bueno. Es un héroe que te da un aura de miedo o de una cuestión de que no te puede acercar mucho porque te puede reventar en combate. Da repetir todo para impactar en aura, que es muy bueno. Da dos puntos de mando que ahora mismo con los marines, yo considero que va a ser lo que a mí, desde que los estoy leyendo, más me está costando ver cómo reunir los suficientes puntos de mando para sacarle provecho a tantas estratagemas tan buenas. Y yo creo que Magneus Galgar podría ser un personaje que se empieza a ver mucho. Podría ser un sustituto muy válido de Gilliman. La guardia de Norbitris no lo vamos a parar porque es exactamente igual. Tal vez para partidas chulas, Magneus con su guardia es un... básicamente son dos tipos muy duros, parecen personajes, tres heridas, cuatro ataques, fuerzas de resistencia, cuatro armaduras, el dos, escudo de tormenta con el mural de tres, y tiene la regla especial de que cuando una figura amiga, o sea, cuando un personaje pierde una herida, al dogma se dio ese como una herida mortal en lugar de la herida que se ha comido ese personaje. Y se incluye esa... bueno, pueden realizar entrepresiones heroicas, estas figuras pueden realizar entrepresiones heroicas, y... y si tu ejército es veterano incluye a Galgar, esta unidad no ocupa ningún de esos lots. Sería élite, no te ocuparía el lot de élite esta unidad si... si usásemos a Galgar. Vale, tenemos un gran cambio que es el pilotecario jefe Tiburius, 130 puntos, y lo han primarizado. Hemos visto ya todo el mundo la figura nueva, una figura que está muy chula, para mi gusto, algunos tienen su opinión. Lo han primarizado, tenemos una herida más, por ser primar y le subimos una herida al perfil, ahora son cinco heridas. Movimiento 6, HHP3, fuerza de resistencia 4, cuatro ataques, cinco heridas, liderazgo 9, salvación del 3. Tiene el báculo de... bueno, tiene una pistola Volter, báculo de Tiburus, fuerza más 3, FP-3, daño in de 3, y capuche infernal. Cuando realizo un chequeo psíquico con esta miniatura, puedes repetir el resultado. Cuando realizo un chequeo psíquico, o un chequeo de negar a la bruja con esta miniatura, sumamos la total. Esto ha mejorado. Esto es bastante mejor, porque antes sumábamos uno a rechazar a la bruja, pero no sumábamos uno a lanzar poderes. Que a lo mejor me equivoco, pero me suena que solamente se... y lo he jugado, y solamente sumábamos hasta rechazar. Ahora, poder repetir chequeos con más uno, pasa a ser un psíquico muy, muy temible. Para mi gusto de mando, si quieres jugar psíquicos, imprescindible jugar a Tiburus. 130 puntos, son poco más de lo que te va a valer un bibliotecario primario, muy poco más, y ya las reglas especiales que tiene ahora ya lo hace ya imprescindible. Maestro de la presciencia, al inicio de la ronda de batalla, puedes elegir una unidad ultramarina y amiga, así sube menos de esta miniatura, y hasta el final de esa ronda de batalla, resolver un ataque contra esa unidad, resta uno la tirada para impactar. Tú eliges una unidad amiga, 6 pulgadas, menos uno. Esto para un repulso, el executor, para alguna unidad que quieres proteger, es automáticamente al inicio de la fase... al inicio de la ronda de batalla. O sea, al inicio de la ronda de batalla. Antes no, antes era... esto lo han cambiado. Antes era el inicio de la fase disparo del oponente. Pero tú de la resa le dices la ronda de batalla. Tú al inicio del turno... del turno 1, independientemente de quién empiece, elijo el tornilado. Esto hay que estar pendiente, porque si se te pasa en un torneo, por ejemplo, que no te acuerdas y dices, ay, se me ha olvidado... y hemos pasado fase y lo has perdido. Entonces eso va a ver que estás bastante pendiente. Capellán Casius. Esto es una figura que a priori no me había parado mucho a ver hasta aquí. La he analizado un poco y me parece, si queremos jugar Capellán, me parece muy, muy bueno e imprescindible. Es una... lo que más me fastidia a mí de esta figura es que yo quiero volcar ya mi ejército completamente de marines a primaris, hacer primarizar completamente, borrar lo que viene a ser el achaparramiento. Y esta figura es achaparrada. No hay... no hay más botas de hoja. Es achaparrado, pero es... ahora entenderéis por qué me parece bastante... Hemos dicho que no valían muchos puntos. Capellán Casius 85 puntos, no es muy claro. Estamos hablando de que tiene resistencia... bueno, ha2, hp3, fuerza 4, resistencia 5, 4 ataques, 3 heridas, liderazgo 9, salvación del 3. Tiene Infernus, que es un botter artesanal que lleva un lanzallamas... es un combi botter de lanzallamas. Tú puedes elegir y parar lanzallamas o y parar el combi botter, que es el combi botter de botter artesanal con daño 2. El Crocius artesanal, fuerza más 2, fp-2, daño 2. No es una figura, realmente son 3 ataques, no está diseñado para meterse al combate de cabeza, pero... Tiene una regla especial, que les de la muestra con 2 marines, líder espiritual. Las unidades ultramarines amigas, por usar el liderazgo de esta miniatura en lugar del suyo propio. El liderazgo 9, a 6 pulgadas de él. El liderazgo 9, por lo general, va a ser mejor que el de las unidades normales. Tiene un vulnerable de 4 más, el Rosarius. Retribución inspiradora. Cuando una miniatura ultramarine amiga es destruida como resultado de un ataque realizado con un arma de combate por una miniatura en una unidad enemiga, mientras la unidad de esa miniatura amiga se encuentra a 6 pulgadas o menos de esta miniatura, tira un de 6. Con un 6, esa unidad enemiga sufre una herida mortal después de haber combatido. Bueno, eso es un poco situacional. Los 6 ya sabemos que lo mismo saben mucho que no existen. Vale, pero aquí viene lo que a mí me parece. Y es que esta miniatura conoce la letanía de Dorio, que es el poder básico, de repente y le inaugura para impactar. Y dos letanías de batalla. Puedes elegir dos. Y al inicio de la ronda esta miniatura puede recitar dos letanías que conozca. Es un capellán que puede hacer dos letanías. Normalmente todos los capellanes lanzan una. Este por 85 puntos te está mirando dos. Si te gustan las letanías y encajan con tu ejército, es bastante interesante. Y estas disputas de chaparrón en la lista es bastante interesante. Bueno, Capitán Sicarius, Telvion y Cronus son lo mismo que había. No me voy a parar en ellos. A lo mejor tienen algún cambio, pero no... Bueno, yo creo que Cronus por 30 puntos ahora con las doctrinas de los marines que ahora explicaremos posiblemente. Pues si quieres meterte un pedazo, pues puede estar guay. Por 30 puntos más o en un Raider es que no te vas a meter un Raider. Que lo mismo sí. A lo mejor es el Vindicator que hace un de ese disparo. Pues son 30 puntos lo que vale. No... Que no me... Que no me... Cronus son 30 puntos. Puede empezar a verse Cronus. Puede haber posibilidades. Bueno... Chácter Hacien. Chácter Hacien. Me ha gustado el de los ultramarines. Porque... Básicamente es como... Como el Hacien normal. Solo que te especifican que las unidades de ultramarines se benefician del estandarte a 9 pulgadas. Básicamente es como... La reliquia que tenemos del estandarte en el Codermarines Espaciales. Automáticamente te lo hace. Porque... Lo... Porque él lo vale. Porque mola un montón. Pues la red de estandarte hace lo mismo. Eso que cuando te mueres con un tirado de 6, con un 4 más, puedes disparar con una figura. O hacer un ataque en combate con una figura. Eh... Y por lo demás no tiene así ninguna cosa más especial. Que aumenta el rango en 3 pulgadas de... De la habilidad de la obra del estandarte. Carmen de Chapter Champion. Guardia de Honor. La misma que siempre. Y la Tyrannic Guard Veterans. Los veteranos de las guerras tiranidas. Y es que tienen... Unas reglas especiales. Son veteranos. Son como los veteranos del Codermarines. Que tienen el Volter Especial. Que tiene F4 FP-2. Alcance de 30 pulgadas. Es una especie de Volter mejorado. Y... Tienen la regla especial de que resuelve un ataque. Realizada por una miniatura de torneada contra una unidad Tyrannitz. Puede repetir la tirada para impactar. Y puede repetir la tirada para aquí. Es como... Lo que hacía antes Kiliman. Con esta unidad contra Tyrannitz. Es situacional. Tú no vas a ir en torneo con esto. Porque... Qué posibilidad hay de enfrentar con un Tyrannitz. Pero... Pues... Por ejemplo. Para una campaña. Una partida narrativa. En plan los marines. Los ultramarines. En 30 a los Tyrannitz. Para meterse alguna unidad de veteranos de la guerra Tyrannitz. Puede estar muy chulo. Le han metido ahí la puntilla. Y está muy bueno. Y bueno. Ya pasamos. Terminamos aquí con las hojas de datos. Y pasamos a Coraje y No. Que es la hoja en la tabla de habilidades nuevas de... De los ultramarines. Habilidades. Si tu ejército es veterano. Además de las habilidades destacadamente recibidas en el Código de Space Marines. Las unidades de tu ejército con la habilidad. Doctrina de combate. Una habilidad que ya hablamos. Que va saltando. Que dura el primer turno. Está la devastadora. El segundo la tráctica. Recibe la habilidad. Hijos de Kiliman. Siempre que todas las unidades de tu ejército sean unidades ultramarines. O todas las unidades de tu ejército pertenezcan al mismo capítulo o sucesor. De los ultramarines. Con la excepción de unidades no alineadas. Creo que la unidad no alineada a lo mejor son servidores y cosas así. Hijos de Kiliman. Que hace esto. Mientras la doctrina táctica esté activa. Recordemos que la doctrina táctica es la de segunda. La que se activaría en turno 2. La que te permite sumar uno al FP de las armas de salto y de fuego rápido. Las miniaturas con esta habilidad que se muevan en tu fase de movimiento. Pero no avancen o se retiren. Podrán realizar ataques con armas a distancia. En la fase de disparo. Como si hubiesen permanecido estacionarias. Madre mía. Que bueno. A ver. A partir del turno 2. O por estrategias más que podemos saltar a doctrina táctica. O raro deseo de la guerra. A ver lo veremos. Estamos considerando que cualquier unidad. Cualquier unidad. Cualquier unidad. Vehículos. Infantería. Cualquier unidad del libro. Se considera estacionada. Estacionaria. No que no tenga penalizadas por mover y disparar. Que se considera estacionaria. Que es mejor todavía. O sea. Estamos hablando de que intercesores. Marina en general. Cualquier infantería con Volter. Siempre. Aunque se mueva. Te va a estar haciendo la doctrina del Volter. Estamos hablando de que un predador te va a mover y disparar sin penalizaciones. Que los D3 no Redentor. Que en ningún sentido han tenido con. Ningún sentido han tenido con el arma pesada de tener que estar sin moverte. Ahora puedes moverse y disparar sin penalizador. Me parece. Con. Justo con la doctrina táctica. Me parece que te da movilidad. Y no pierde eficiencia. Yo creo que hace que los marines se postulen. Como. Como el códex que más se va a ver dentro de marines. Me parece que te permite. Es una regla buenísima. A mi encanta. Además. Y adicional a la doctrina táctica. Es como que. En el. A partir del segundo turno. O en el primero. Bajando. O sea. Con Estratagema. Puedes. Puedes hacer. Bueno. Lo de la Estratagema de Raco. Solamente afectaría. En principio a una unidad. Pero bueno. Ya lo tienes de primer turno con alguien. Estamos hablando de que hay combinaciones muy duras con esto. Ahora mismo. Les da una. Una capacidad buenísima a los marines. Y aquí tenemos una. Una cosa. Que nos. Si queréis lo puede hacer un resumen. Vale. Que se dice capítulo sucesor. Básicamente que tú. Si te quieres hacer un capítulo sucesor de los ultramarines. Digamos. Yo no quiero jugar ultramarines como tal. Ahora. Quiero jugar un capítulo sucesor. Básicamente lo que te dice. Es que tú puedes elegir. Inventar tu nombre de un capítulo sucesor. Que ya exista como capítulo sucesor en sí. Y si no existe como capítulo sucesor en sí. Pues tú le pones el nombre que más te guste. Y. Tienes que darle. La habilidad principal del capítulo de marines espaciales. La de que si te destrabas. Puedes. Puedes. Creo que puedes elegir la segunda. Vamos a leerlo. Porque no estoy convencido. Cuando tú. Cuando eliges. Puedes decir que el capítulo pertenezca a esta unidad. A menos que elija un capítulo de primera fundación. Será capítulo de segundo sucesor. Y deberá decidir a cuál capítulo de primera fundación suena. Si el capítulo sucesor que has elegido. Es uno que aparece en el trasfondo de nuestras publicaciones. Probablemente se conozca su capítulo fundador. Si. Si se desconoce el capítulo fundador de tu capítulo sucesor. Pero tiene la táctica de sucesor herederos del primarca. Vale. Tienes que tener la táctica de herederos del primarca. De. 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 En la tabla de. Que vimos en el libro de marines faciales. Hay una. Hay un. Dijimos que había. Que podías elegir hasta dos. Pues tienes que tener herederos del primarca. Y teniendo eso. Básicamente. La segunda la podrías elegir a tu gusto. Y ha sido un capítulo sucesor. Esto nos permitiría. Nos dice. Rato de deseos de la guerra. Nos permitiría. Coger. Rato de deseos de la guerra. Ultramarines. Cambiando palabras clave. Ultramarines. Por las de tu capítulo sucesor. Reliquias. Nos permitiría coger reliquias. Reliquias de los ultramarines. Pero hay dos listas de reliquias. Están las reliquias de los ultramarines. Reliquias de Macrach. No nos permitiría. Coger las de Macrach. Exclusivamente las de los marines. Excepto una estrategma. Que por un punto de mano. Nos permite. Que un personaje nuestro. Coja una estrategia de Macrach. Siendo de capítulo sucesor. De estrategma. Sería igual. Solo que las palabras. Ultramarines. Clave. Se cambiaría por las palabras. De nuestro capítulo. Y de poderes psíquicos. También igual. Vale. Ya. Eso. Por si queremos jugar un capítulo sucesor. Elegiendo. Una de las habilidades del capítulo. Que sea heredero del primarca. Ya podríamos. Acceder a todo esto. Y jugarlo con. Con reglas de. Incluso. Podríamos tener la regla. De los hijos de Iriba. Rascos de Señor de la Guerra. Eh. Ya sabemos. Que esto podemos. Elegirlo antes de la batalla. Según que. Si va a un torneo. Te obliga a llevarlo en lista. O hay veces que puede elegirlo. Todas las partidas. Vale. Adelto del Codes. Es la. La que teníamos antes de los ultramarines. Que a 5 más. Recuperamos un punto de mando. Una vez por partida. O sea. Por cada estrategma. Que agregamos. Tiramos un dado. Cuando con un 5 más. Recuperamos un punto. Una vez por. Ronda de batalla. Ya sabemos. En el final de la ronda de batalla. Cuando una miniatura de su unidad. Realiza un ataque. La doctrina de la práctica. Se considera activa. Básicamente. Lo que os he explicado antes. Que tú tienes un personaje. Que eliges una unidad amiga. Y esa unidad amiga. Aunque estemos en el turno 1. O aunque hayas saltado. En el turno 3. Al salto. Se considera que tiene. La doctrina de la práctica activa. Es una. Es primero y el segundo. Me parecen. Rackos muy buenos. Calma bajo fuego. Al resolver un ataque. Con un arma de distancia. Una miniatura ultramarine amiga. Al que esté a 6 homens. El deseo de la guerra. Durante un turno. En el que la miniatura. Se haya retirado. No recibe el menú. La tirada para impactar. Si vas a jugar. En plan. A bloque. A esperar de carga. Y después de trabar. Si disparas. Puede estar. Muy bien. Para un montón. Si te trabas con varias unidades. Y no pierdes. No tienes al menos 1. Bueno. Casi que mejor. Paragón de guerra. Al resolver un ataque realizado. Por este señor de la guerra. Una tirada para herir. Sin modificar de 6. Y refleja una herida mortal. En el blanco. Además de cualquier otro. A ver. Si quieres. Como siempre he dicho. A mi personalmente. Los rangos de. De que los 6. Se hacen daño doble. O los 6. Se hacen mortales. O pues. No considero que. Tiene que ser un héroe. Pues muy diseñado. Para ir a combatir. Creo que. No es tan. Bueno. Para el ejército. Como las otras que he dicho. No tiene esa repercusión. Pero bueno. Hay gente que le puede gustar. Nobleza manifiesta. La unidad de infantería. Ultramarines. Amigas. Y. Unidad de motorista. Ultramarines. Pueden realizar. Intervención heroica. Como si fueran personajes. Mientras. La escena. Se suba. De este señor de la guerra. A ver. Si vas a jugar. Un castillo marino. Puede estar bien. Si. Eso. Depende del gusto. Y. Juego de cada uno. Y. Guardián de macrach. El señor de la guerra. Puede llevar a como. Una intervención heroica. Si hay alguna unidad enemiga. A 6. M. En vez de 3. Y. Pueden mover 6 pulgadas. Cuando lo hacen. En vez de 3. Bueno. A mi. Personalmente. Las 3 primeras. Son las que. En principio. Más me. Más me. Podría llevar atención. En especial. Las 2 primeras. Las 3 primeras. Pero bueno. Como he dicho. Cada uno puede tener sus gustos. Y bueno. Aquí. Los personajes con nombre. Nos dicen. El capitán sicarius. Paragón de guerra. Que. Estamos hablando. Que es el que te aumenta. Es que hace una mortal con los 6. El capellán casi. Un guardia de macrach. Que puede hacer intervención a 6. Libraria Antigurium. Maestro de la estrategia. Que es el que hemos dicho. Puede considerarse. Doctrina drástica. Esto es muy interesante. Magnozka. Agadecto al códex. Que es lo de recuperar. Puntos de mando a 5 más. El robo. Kiliman. Nobleza manifiesta. Es que la unidad. De asiduamente. En todas las interpretaciones. Y Sargento de León. Maestro de la estrategia. Que también hace. Que. Lo de. Poder cambiar. La doctrina drástica. Vale. Pasamos a. Las 2 hojas de reliquias. Empezamos por reliquias de macrach. Básicamente. Que tiene que ser. Ultramarines. No puede ser. De segunda fundación. O siendo de segunda fundación. Y eligiendo la. La estrategia más que he dicho. Pero en principio. Te exige que seas. Ultramarines. Para poder. Para poder. Cogerla. Eh. Tenemos el filo del soldado. Que se sustituye. Por una espada de energía. O espada de energía. O espada de energía. Del tercera anal. O filo de arma. Que es. Más 1. La fuerza. FP-4. Daño 2. A lo de santidad. Son las miniaturas. Capitán. Más que la fase. Como si fuera un psíquico. Esto está bien. Por ejemplo. Si no llevas psíquico. Juevas sin psíquico. Que necesita algún tipo de defensa psíquica. No está malo. Estandarte de Magrach. Enviolado. Solo miniaturas. Acien. Suma 1. Atributos de ataque. De las miniaturas. Unidad de ultramarines. Amigas. A 6 o menos. De esta miniatura. Con la conecta religia. Las unidades de ultramarines. Amigas. Superan automáticamente. Los chequeos de moral. Mientras se encuentran a 12. A ver. Más un ataque. En Aura. Yo no sé. Tal vez. Para meter al ACI. En este. En un transporte. Con. Con. Un montón de marines. Recordemos. Que el ACI. De ultramarines. Es. Es. Un marine normal. Achaparrao. No es primarine. No tiene. No tiene la opción de ACI. En primaris. Pero bueno. Más un ataque. En Aura. Siempre está bien. Armadura de Connor. Solo terminé. Una miniatura. Tiene un embulable. Del 4 más. Y al resolver un ataque. Contra esa miniatura. Divide el daño. Infligido. A la mitad. De donde anda hacia arriba. Esa. 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 capa terantiana una salvación inmoral de cinco más y recupero de tres heridas mortales en cada turno si crees que va a integrar el personaje y quiere ir recuperándolo y estas son las reliquias de madras y estas son reliquias genéricas de ultramarines y de capítulos sucesores de ultramarines que tenemos un manto adamantino un medidor de cinco más armadura artesanal, armadura al domo inmuneable de cinco, arma artesanal, cuando le da esta reliquia a una miniatura elijo una arma con la que esté equipada suma uno al daño de esa arma y esa arma se considera una reliquia del capítulo este personaje que lleva esta espada de energía tiene más uno al daño armas digitales, cuando combate una miniatura con esta reliquia puede realizar un ataque adicional usando el perfil de arma de combate al resolver ese ataque, si produce un impacto, el blanco es una herida mortal y esa secuencia de ese ataque acaba cada una de las adicionales impacta una mortal, el resto de sus ataques lo hace normales bueno, el reliquario de venganza es la reliquia que a mi más me gusta del códex, tu llevas un personaje con el reliquario embarcado en algún vehículo o lo tienes en mesa con el fuerte de tu tropa y de repente en una ronda de combate en turnos avanzados lo que ya ves que está enfrascado en la batalla, lo activas más un ataque en aura a ver, pero suma un ataque de las miniaturas, es de las miniaturas, no de unidades suma un ataque de las miniaturas en unidades capítulo, amigas mientras esa unidad se encuentra seguramente, no, no, si una figura de la unidad está seguramente un ataque más a todo el mundo, muy bueno, me gusta mucho, pero solamente posiblemente hasta el momento el que más me gusta 6 de los juramentos, al inicio de la primera ronda de batalla, antes de que empiece el primer turno, elijo una unidad enemiga puedo repetir, las tiradas para impactar y tiradas para herir, que es de ataques realizadas por miniaturas en unidades capítulo digamos ultramarines, amigas, contra esa unidad enemiga mientras la unidad se encuentra seguramente la arguilla, básicamente es que como un... te elijo una unidad y tienes un aura de lo que hacía antes el clima, todo para impactar y todo para herir, contra esa unidad a ver, este no está mal, porque por ejemplo, digamos que te enfrentas a un caballero imperial o te enfrentas a algún ejército que te tenga la típica unidad esta, que aguanta muchísimo pues directamente tú eliges esa unidad y todo lo que le dispare con lo que esté en aura es muy potente, no está mal tampoco el sello este proyectil de furia infernal, cuando das esta religión a una miniatura elige un arma a voltes, con la que la miniatura esté equipada cuando el portador dispara con esa arma, puedes elegir que dispare un proyectil de furia infernal si lo haces, solo podrás realizar un ataque con esa arma si el superl ataque obtiene un impacto, infleja una herida mortal en el blanco y la secuencia acaba bueno, pues estar con un personaje que impacta al dado, tirando un dado todos los turnos pues estamos hablando de que van a ser 5 o 6 heridas mortales bueno, pues no puede no ser tan malo y pistola a ira solar, es una pistola con alcance que sustituye una pistola de plasma tienes que poner una pistola de plasma y es pistola 2, fuerza 8, cp-3, daño 2 bueno, pasamos con lo que son las estratagemas estratagemas genéricas, estratagemas de los ultramarines las estratagemas, empezamos, precisión marcial por un punto de mando, elige una miniatura en una unidad de ultramarines y esa miniatura impacta automáticamente cuando dispare, logra el impacto automáticamente por un punto de mando, tú eliges una miniatura y impacta automáticamente a ver, si lleva una unidad de devastadores con un cañón láser y quiere dispararle algo que le impacte muy mal y dice necesito un impacto automático pero es un punto de mando por un impacto automático venganza por Kalt un punto de mando, usa esta estratagema cuando una unidad de ultramarines de tu ejército es elegida para luchar en la fase de combate hasta el final de la fase, al resolver un ataque con un arma de combate de una miniatura de esa unidad contra una unidad World Bearers de voladores de mundos puede arrepentir las tiras para impactar y pedir tiras para ir fallidas muy situacional si te enfrentas a devoradores de mundos, pues dice, vale, sí ahora sí, pero sí, no por un punto de mando, mando inspirador usa esta estratagema en el inicio de la fase de disparo o de la fase de combate, dijo una miniatura señor del capítulo ultramarín, capitán ultramarín teniente ultramarín, de tu ejército hasta el final de la fase, el alcance de las habilidades de aura se mejoran en tres me parece que está muy bien digamos, señor del capítulo ultramarines dando una hora nueve pulgadas de repetir todo para impactar me parece muy bueno un punto de mando y en momentos en los que te tienes que abrir un poco más y con las seis pulgadas donde te vale pues te da una opción ciclo de guerra por un punto de mando lo que hace es que básicamente cuando estamos en dos tiras de asalto que de las dos tiras que explicamos sería la tercera la que activa en turno tres de asalto te permite volver a la primera es como que hacemos un... como que volvemos a empezar vale, el ciclo desde arriba empezamos con dos tiras de adaptadora por un punto de mando me parece muy bueno porque, por ejemplo, digamos que en el turno tres te has metido con muchas unidades en combate y has decidido que necesitabas ese plus de FB en combate pero de repente en el turno cuatro pues ya ves que ya no queda tanta potencial de combate y dices, necesito volver a... pues volvemos a la devastadora redespliegue rápido dos puntos de mando en el inicio de la ronda de batalla antes de que empiece el primer turno elige tres unidades de ultramanía de tu ejército en el campo de batalla retíralas del campo de batalla y despliegalas de nuevo tal y como se describe en la sección de despliegue de la misión básicamente redespliegalas dentro de tu zona de fliegue después de haber visto como habéis desplegado pero antes de que empiece la partida tú has visto pues mira, un enemigo este me ve aquí, me ve aquí, me ve aquí no me gusta quiero esconderme entonces por dos puntos de mando redespliegas tres unidades por un punto de mando hijos de Ilimon un sexto de tratogema cuando una unidad de infantería ultramarino o motorista ultramarín de tu ejército es elegida para disparar en la fase de disparo o combatir en la de combate si esa unidad tiene el rol de batalla tropas hasta el final de la fase al resolver un ataque realizado por esa unidad puede repetir una tirada para impactar en cualquier otro caso hasta el final de la fase al resolver un ataque realizado por esa unidad puede repetir una tirada para impactar de uno básicamente es que puede repetir una tirada yo creo que repetir todo para impactar porque es lo que hacías antes aquí hay un pequeño fallo de la traducción repite si eres tropas repites todo para impactar y si eres otro tipo de tropas repites uno para impactar es como Laura de Guilliman sin estar Guilliman por un punto de mando entonces para separar una unidad del resto está muy bien estaba en el codec ya igual en el anterior vengar a los caídos por un punto de mando usa las tres tetas de la gema pero una unidad de ultramarines de tu ejército es destruida como resultado de un ataque realizado por una unidad enemiga hasta el final de la batalla al resolver un ataque realizado por miniaturas ultramarines de tu ejército contra esa unidad repite las tiradas bueno si por ejemplo te has matado una unidad y te has quedado sin personajes para dar esta obra y tal pues pues también por un punto de mando coraje y honor usa esta estrategia más al inicio de la fase de mora suma un atributo de liderazgo de los ultramarines de tu ejército en la fase a ver yo considero que los ultramarines ya pues si tienes más uno de liderazgo por su doctrina más la regla que uno conoce en el miedo muy mal tienes que verte para necesitar un punto más de liderazgo para que eso te solucione la partida pero bueno tenemos la alternativa maestría táctica dos puntos de mando usa esta estrategia más al inicio de la fase de movimiento o sea doctrina táctica está activa hasta el inicio de la siguiente ronda de batalla resopro un ataque con un arma de fuego rápido o de asalto de una miniatura ultramarine de tu ejército con una tirada para herir de seis más el factor de penetración del arma mejora en uno para este ataque solo puedo usar esta estrategia una vez por batalla pero es espectacular vamos a ver vamos a analizarlo dos puntos de mando mientras la táctica está activa que nosotros con ultramarines vamos a vivir la endocrina táctica no nos engañemos vamos a vivir a dormir a comer a cenar endocrina táctica todas tus unidades de ultramarines todas que disparen con fuego rápido o asalto los seis en menos uno al daño dirá es que son seis en sí pero es que son todas son muchos disparos es que ahora mismo son muchísimos dados los que podemos tirar con todas las unidades de ultramarines muchísimos dados pues si tiramos 60 dados o 70 80 90 pues nos estamos sobrando 15 o o puede incluso más resultados seis en tirada para para obtener bueno para el ir no lo sé para el ir pues que decir el tiene que que filtrar con el impacto pero bueno a mi me gusta mucho siempre punto de mando pero según que momento en el que digas bueno te voy a reventar a giro con volteres con intercesores con lo que yo es que soy muy fan de los intercesores lo podréis ver mi mi discurso siempre se siempre tiraba a los intercesores a mi me gusta mucho uno o dos puntos de mando dependiendo para que lo uses retirar y vuelta al combate cuando una unidad de ultramarines de tu ejército se retire un punto de mando si esa unidad tiene la práctica del cárter o disciplina de codas si no cuesta dos puntos de mando esa unidad puede disparar y cargar o sea básicamente si el ultramarine tiene lo de destrabarte y disparar puedes disparar sin penalización por un punto de mando si eres un sucesor y no tienes eso son dos puntos de mando no se aplica el modificador negativo de menos uno impacta si te destrabas me parece muy bueno también foco defensivo ojo a esta estratagema ¿vale? usa esta estratagema después de que una unidad de ultramarine de tu ejército se ha elegido como blanco de una carga elige hasta otras tres unidades ultramarines amigas a una pulgada o más del enemigo tienes que estar más de una pulgada de cualquier unidad enemiga evidentemente en vuestra trabar y a seis o menos del blanco la unidad es elegir realizar disparos defensivos a la unidad que ha cargado como si fuera el plato de la carga estamos haciendo un castillo de ultramarines estamos haciendo que si te cargan por dos puntos de mando le estamos haciendo defensivos infinitos a una unidad que si tenemos repetir para empatar no te llegan los fríes por dos puntos de mando me parece brutal no lo vas a usar todos los turnos está claro no todos los turnos te van a estar pero una vez que te lo hagan dos puntos de mando y ese enemigo la típica unidad dura del enemigo le vas a hacer muchísimo daño se lo va a pensar para cargarte me gusta muchísimo esta estratagema por un punto de mando ejemplo del capítulo usa esta estratagema tras designar una miniatura ultramarina que no sea personaje con nombre como tu señor de la guerra puede generar un rasgo de señor de la guerra adicional para él debe usar la tabla de señor de la guerra ultramarines cada rasgo de señor de la guerra solamente puede elegirse una vez si es aleatorio y repite el que ya tienes si es aleatorio y te sabes que ya tienes tienes que repetir esa tuve básicamente elige una miniatura que no tenga que sea personaje pero que no tenga nombre y le da un un rasgo de señor de la guerra digamos que ya tienes uno para recuperar cinco puntos de mando y quieres darle cada cinco para recuperar puntos de mando y quieres darle a otro lo de lo de que puedes considerar la doctrina de táctica activa bueno puedes tener un punto de mando y puedes tener dos rasgos doctrina de escuadra por un punto de mando usa esta estrategia al inicio de una fase de movimiento elige una unidad de infantería ultramarino motorista ultramarino de ejército a continuación elige la doctrina de adaptadora táctica o de asalto hasta el inicio de la siguiente fase de movimiento esa unidad de recidio bonificador de esa doctrina a ver esta me parece muy buena tienes que elegir al inicio de la fase de movimiento no hay al inicio de cada turno o sea básicamente podrías usarla una vez por fase pero digamos que por ejemplo tienes la táctica activa todo el rato pero tienes una unidad muy buena de combate que va a cargar y te interesa la de asalto pues por un punto de mando a esa unidad solo le damos la de asalto o tenemos una unidad con armas pesadas que va a estar digamos que se va a quedar quieta y quiere darle en menos uno al FP la arma pues le da la devastadora a esa unidad por un punto de mando se va a usar prácticamente simple sargento honrado un punto de mando usa esta estrategia antes de la batalla elige una miniatura ultramarino que sea sargento que tenga la palabra sargento y la miniatura puede tener una siguiente reliquia del equipo especial incluso si no es un personaje arma artesanal armas digitales proyectiles de furia infernal o pistola y la zona toda la reliquia que incluye o sea toda la reliquia tiene que ser diferente básicamente es que tú coges un sargento y le dan una de las reliquias de las que hay en la lista bueno puede estar chulo dos puntos de mando visión táctica usa esta estrategia para generar objetivos tácticos si un señor de la guerra ultramarí del ejército está en el campo de batalla descarte inmediatamente tus objetivos tácticos por cada objetivo táctico que hayas descartado genera objetivos tácticos solo puedo usar esta estrategia más en la misión que estás jugando usa objetivos tácticos solo puedo usar esta estrategia más una vez por batalla si jugamos misiones de vórtice con objetivos tácticos puede ser muy buena porque un punto de mando puede ser muy buena y un punto de mando un rato por macrash básicamente es que si tú tenemos un personaje de un capítulo sucesor que no nos dejaría usar reliquias de macrash nos permitirá con un punto de mando equiparle una reliquia de macrash a ese personaje directamente nos permitirá coger porque la reliquia de macrash resulta que no se puede usar el capítulo sucesor con esto sí podríamos bueno y con esto terminamos las estrategias que como vemos combinadas con las muchísimas estrategias que en el libro estamos hablando que entre estas y las del libro son seis páginas de estratagema tenemos una posibilidad enorme disciplina indómitus es la disciplina exclusiva de los ultramarines y voy a empezar a leer los poderes psíquicos precognición que es el primero tiene un valor 5 carga 5 a través de tu siguiente fase psíquica este psíquico tiene una vulnerabilidad de 5 más y resumió un ataque contra este psíquico resta una tirada para impactar supongamos que tiene un psíquico que quieres exponer o que quieres tirar al combate ya no sé pues digamos que que con menos uno y una bola de 5 no creo que eso me ayuda tampoco mucho personal contra un psíquico solo pero bueno si te da posibilidad mirada del vidente carga 7 si se manifiesta si tu ejército es veterano puedes elegir ganar inmediatamente un punto de mando y si eliges no hacerlo una vez por este turno lo supone un ataque realizado por una miniatura ultramarina amiga a 18 menos de psico por repetir la tirada para impactar tirada para herir o tirada de daño a ver por 7 puntos de mando estar ganando un punto o sea por 7 puntos de carga o sea carga 7 ganar un punto de mando todos los turnos dámelo o sea imprescindible marines necesitamos puntos de mando van a necesitar es que son demasiadas estratagemas y todas demasiado buenas este poder psíquico va a estar en todas las listas acordaos de lo que yo digo esto si que es una mirada del vidente lo que estoy diciendo asalto telepático tiene un valor de carga guard 7 elige una unidad enemiga visible a 24 menos del psíquico tirados de 6 sumado al resultado por cada punto de uso para el liderazgo más alto de la unidad una herida mortal tormenta de la ira del emperador tiene una carga 6 y se manifiesta elige una unidad enemiga visible tirados de 6 por cada miniatura esa unidad con un 6 más una herida mortal grilletes psíquicos carga 6 una unidad de 18 pulgadas a menos del psíquico y hasta el inicio de la próxima fase psíquica se reduce la mitad del movimiento y restamos una hostilidad de avance y carga esto está muy bien si queremos una unidad enemiga que vemos que es peligrosa y que se nos va a echar encima la dejamos un poquito parada canalización empírica carga 5 se manifiesta que es otra miniatura libraria un tamarines un doble de cario un tramarines y le sumamos 2 a los poderes psíquicos que danse y los dobles uno y dobles 6 no se consideran peligros tampoco está mal no está mal y se puede si quiere jugar varios psíquicos para pronunciarlos y bueno con esto aquí tenemos generadores de nombres de ultramarines y con estos chicos terminamos el análisis del suplemento ultramarines opiniones personales personalmente considero que de momento solo he podido ver este el de las cicatrices el de cicatrices no está nada mal lo veréis ahora o sea lo veréis por todo el día pero me encanta los ultramarines me parece que van a ser hay que ver cuando salgan el resto de suplementos y van a ser todos igual de buenos yo sinceramente no sé que voy a hacer me voy a cortar las venas porque me gusta todo pero vamos a poder los ultramarines ahora mismo te pueden desatar una potencia de fuego en fase de disparo que asusta un montón me ha gustado muchísimo se me ocurren muchísimas posibilidades de lista quiero comentar que he estado analizando y tal y cuando termine los análisis de todos los suplementos y después y del códex quiero hacer un vídeo explicando voy a intentar hacerme los apuntes y tal explicando qué es lo que yo estoy viendo como posibilidad de jugar con qué me quedo qué opiniones qué es lo que más me ha gustado y posible alguna posible lista algún posible combo y bueno intentaré hacer ese vídeo cuando termine de analizarlo todo y si me da tiempo también que que es muchísimo trabajo analizar todos estos libros la verdad es un montón de tiempo que lleva porque son muy buenos pero yo estoy contentísimo me parece que por fin los marines tienen el lugar que se merece es el ejército icónico de 40.000 y por fin las reglas lo demuestran por fin las reglas son son fieles a ellos los tratan bien creo que vamos a empezar a ver muchos marines de verdad que posiblemente me equivoque resulte que ahora en competitivo todavía no se han visto listas ni siquiera me he puesto a hacer listas pero es que básicamente tenemos los mismos que teníamos infinitamente mejorados y a mí los marines no me parecían malos de hecho yo las listas de primaria pues sí tenían muchas deficiencias en comparación con otras listas pero nunca me llegaron a parecer malos porque ahora mismo me parece que que tienen un potencial los marines que yo creo que se van a ver bastante que a mí no me equivoco pero yo por ejemplo tengo intención de jugar y tengo muchas ideas en mente que como he dicho intentaré compartir con vosotros en cuanto termine los análisis así que chicos ya sabéis que si os ha gustado podéis darle a si os ha gustado el suplemento podéis darle a like si no os ha gustado darle a like o si preferir darle a like ponéis en comentarios cuál ha sido el fallo que hayáis podido ver suscribiros a nuestro canal porque como veis intentamos traer todo el material posible y tenerlo lo antes posible para que podáis tenerlo y verlo vamos lo antes que no ser posible por la vida y darle a la campanita para que os saliese cada vez que vayamos subiendo material y pues nada chicos espero que de verdad que os guste yo todo esto lo hago con la intención de aportar lo máximo a la comunidad y espero ir mejorando día tras día en general esperamos ir mejorando día tras día así que chicos ya sabéis nos vemos en los próximos vídeos y bueno próximamente nos vemos en el vídeo de análisis de suplementos de cicatrices blancas hasta la vista Power Gamers ¡Gracias!